que tal amigos bienvenidos nuevamente a Mordes Garage hoy antes de empezar el vídeo vamos a hablar sobre lo que habíamos comentado de las premios por los 100 suscriptores que en este caso van a ser siete premios dos afinaciones que es la mano de obra gratis y cinco escaneos en la mano de obra gratis de la afinación ustedes tienen que traer lo que son sus aditamentos o herramientas las facciones para hacer la mano de obra y en el caso del escaneo se le va a dar el servicio de escaneo completamente gratis para decirles o darles un diagnóstico de su unidad esto va a ser con las personas que se presenten el día 5 de junio de 10 de la mañana a 12 del día en el taller ya tienen la ubicación ya tienen todo obviamente es para sus amigos de maría yucatán y en base a eso al orden que vayan llegando va a ser a cómo se van a dar los premios se va a dar los primeros dos que lleguen las dos manos de obra gratis y a los siguientes cinco se les va a dar el escaneo gratis y se puede programar para una fecha en particular no tiene que ser exactamente el mismo día así que no se preocupen para poder ganar tienen que llegar y demostrar que están suscritos a las tres redes sociales de morales garage ahora para el vídeo de hoy nuestra técnica especializada nuestra gurú del sexo nuestra diosa y embajadora del tubo angela les voy a explicar todo lo que tienen que saber con respecto a los dados que sean hexagonales que sean de impacto o el tipo de dado que es y cómo utilizarlo los dejo con él o ella o lo que sea y muy bien después de tan calurosa bienvenida o presentación de nuestro productor te trato como la dama que eres lo soy y lo soy créanme bien pues como bien los nos introdujo sin albur el productor les voy a explicar la diferencia que encontramos entre los dados aquí tenemos una muestra nada más de nuestras matracas en nuestros manerales que ya habíamos explicado en otros vídeos nada más para que tengan la referencia de las distancias entre entre unas y otras que esto va a favorecer la palanca que vamos a generar en nuestras en nuestros dados y pues esto nos va a influir en que dado utilizar puesto que tenemos los siguientes dados tenemos dados de un cuarto tenemos dados tres octavos tenemos dados de media si nosotros ponemos un tornillo cuya cabeza sea número 10 pero va en una zona que el casquillo que maneja la rosca interior de 10 sea de aluminio necesitamos un torque bajo entonces vamos a utilizar un dado pequeño pero si nosotros le metemos un dado con una matraca un poco más grande podemos barrerlo ojo ya lo explicamos en otros vídeos bien esta cabeza de nuestro dado puede ser hexagonal puede ser estriada qué puede pasar si nosotros manejamos un dado estriado indistintamente en una cabeza hexagonal si esta cabeza se encuentra o este tornillo se encuentra bien afianzado a la zona que lo contiene podemos llegar a barrerlo entonces es importante saber que tenemos tornillos con cabeza estriada y con cabeza hexagonal sale entonces así como los juguetes de la primaria donde va cada figurita exactamente tiene que embonar perfectamente bueno una vez conscientes de ello porque tenemos todo esto qué diferencia vemos en este muestrario color tamaño correcto grosor seguimos hablando de mecánica ok color tamaño volvamos a la mecánica los que vemos regularmente distinguidos en colores cromo o brillosos son unos dados para ciertos torques menores regularmente cuando encontramos dados oscuros mate prietos prietos que los prietos somos chambeadores entonces este dado va a trabajar con todavía mayor resistencia al impacto son dados de impacto no nos vamos a dejar engañar por el color cuando los compremos tenemos que diferenciar o preguntar si no sabemos si estos son de impacto o no lo son porque también tenemos por ejemplo dados de bujía que son oscuros pero pues se logra notar en el material que no son de impacto para que utilizamos los de impacto son muchos golpecitos que da nuestra pistola a este dado cuando lo colocamos para ayudar a aflojar las piezas entonces esta matraca es de media perdón esta pistola es de media presumida sale y a esta si le ponemos nosotros un dado que no es de impacto y estamos tratando de aflojar una tuerca bien agarrada lo que vamos a hacer es romper este dado su pregunta se rompe el que es de impacto si es se supone que diseñado para para trabajos más rudos si si se rompe porque los tornillos están a ciertos torques hay tornillos que están mucho más agarrados y para eso necesitamos más grandes sale entonces la resistencia la va a hacer tanto el dado como nuestro adaptador del dado puede ser que este no se rompa pero se rompa el dado mismo que si ya ha pasado si ya pasó este es un dado que tenemos de muestra es de marca snap on entonces sabemos que son buenos dados pero no son invencibles realmente nos dan garantía pero mientras estemos en los rangos de torque para los que han sido diseñados así que pongan mucho ojo y sepan bien que elegir antes de antes de hacer un trabajo también en extensiones tenemos estos tipos de colores esto va a determinar cuando uno es de impacto y cuando uno no es de impacto es un trabajo sencillo digamos así aquí revisamos de nuevo la diferencia entre hexagonal y estriado y por último saber que para todos estos trabajos tenemos digamos que accesorios como son nuestros nudos universales de diferentes medidas y que también los hay de impacto así como también todos nuestros coples o adaptadores los hay de impacto así como también los hay de trabajo simple digamos muy bien entonces ya con este entendido no tenemos pretextos no barramos tornillos no dejemos sin rosca tuercas porque todo esto también va a depender de la herramienta que utilicemos bien amigos si les gusta el contenido que estamos haciendo no olviden suscribirse dar like dar dinero que va a parecer la cuenta compartir aprovechar las promociones es correcto todas las paga productor pon tu que no pero pon que si ok nos vemos te no 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 Gracias.